A veces en Minecraft queremos construir con bloques muy peculiares, como sería el bloque de champiñones. Es el bloque que aparece en los bosques de roble oscuro. Por eso hoy les voy a enseñar a cómo construir una casa con este tipo de bloque, completamente en supervivencia. Así que, acompáñenme. Primero vamos a crear un mundo para empezar nuestra aventura. Y como pueden ver, aparecimos en un bioma que no es el que esperábamos. Así que vamos a recolectar algunos materiales, como sería la madera, crear nuestras herramientas y comenzar nuestra aventura para encontrar el bioma de roble oscuro. Y pues al estar caminando todo el día para encontrar el bioma, he decidido refugiarme en esta cueva y hacer una pequeña cueva y casa para pasar la noche y almacenar mis cosas. Y mientras exploraba me encontré con este juego llamado Call of Dragons. Call of Dragons es un juego de estrategia de fantasía multijugador en línea. En este juego puedes explorar un reino mágico lleno de razas míticas, luchar contra dragones feroces, entrenar héroes poderosos y participar en batallas PvP a gran escala. Descargan este juego para PC con el link que está en la descripción de este video. Y podrán participar en un sorteo donde regalaré 3 cuentas de Minecraft ya sea de Bedrock o de Java. Infórmate más de este sorteo en mi canal de Discord o también lo encontrarás en la descripción de este video. Y al estar investigando más a fondo en esta cueva, descubrí que esta cueva tiene una mina abandonada. Así que me dispuse a investigar un poco qué hay dentro de esta mina. Y me encontré varias cosas interesantes como unos cuantos cofres dentro de la mina. Y también me encontré bastante diamante, pero no todo era color de rosa. Así que al morir tuve que regresarme al mismo lugar, pero por suerte me encontré un poco más de diamante. Y una vez recolectado todos los materiales dentro de esta mina, me decidí salir de este lugar. Y tras estar caminando unos cuantos bloques más, me encontré con el bosque de roble oscuro. Así que apenas llegando a este lugar decidí establecerme. Así que puse mis cosas dentro de un cofre y una vez guardada todas mis cosas, me dirigí a recolectar algunos champiñones. Pero descubrí una cosa, y es que los champiñones no pueden ser talados simplemente con un hacha. Así que me regresé a mi guarida para pasar la noche. Y al despertar pensé que si utilizaba las tijeras, podría conseguir este tipo de bloque. Pero también descubrí que con las tijeras tampoco se puede conseguir este material. Por lo que mi última opción sería utilizar toque de seda. Así que busqué algunas vacas para conseguir cuero, y así hacerme unas estanterías para encantar un pico con toque de seda. Así que en lo que conseguí a todos estos materiales, decidí hacer una cuevicaza cerca de la zona. Y por suerte debajo de mi cuevicaza, encontré una zona donde había mucha lava. Así que utilizando un cubo de agua, convertí esta lava en obsidiana. Para así poder craftear la mesa de encantamientos. Y una vez crafteada la mesa de encantamientos, me encontré con otro problema. Y es que no tenía las estanterías suficientes para poder conseguir el toque de seda. Por lo que me aventuré a utilizar la suerte, y decidí utilizar una caña de pescar. Para ver si podía conseguir en el agua un libro con toque de seda. Puede ser un poco desesperada la idea, pero si te dedicas tanto tiempo en pescar. Puedes encontrarte con varias cosas interesantes mientras pescas. Por ejemplo, mientras estaba pescando me encontré con este libro. Evidentemente no es lo que esperaba. Sin embargo, mientras seguía pescando, me encontré con una caña de pescar. Con varios encantamientos, y sobre todo, con suerte marina. Así que con esta caña de pescar, me pasé casi todo el día intentando conseguir otro libro. Y por suerte, tras estar varias horas pescando, por fin me salió en el agua un libro con toque de seda. Así que por fin pude cantar mi pico de diamante. Y finalmente poder picar estos bloques de champiñón. Así que vamos a talar todos los champiñones que encontremos dentro de este bosque. Y así poder crear nuestra casa. Y una vez recolectado todos los bloques de champiñón, vamos a buscar el lugar de indicado para poder crear nuestra casa. Así que vamos a talar también algunos árboles para despejar la zona y ahí continuar con nuestra construcción. Así que decidí talar en esta zona. Así que también decidí ampliar un poco más el espacio. Y ahora sí, para empezar esta construcción, primero tenemos que hacer una pared con las siguientes medidas. Y una vez terminada la pared, vamos a hacerle algunos agujeros tanto para las ventanas como para la entrada. Y ahora vamos a crear lo que sería el piso. Así que vamos a utilizar tanto tablones de madera de roble oscuro y los bloques que se llaman tallo de hongo. Y ahora para estas paredes, en lugar de utilizar tallo de hongo, vamos a utilizar el bloque de hongo marrón. Después vamos a crear los siguientes cuartos con las siguientes medidas. Y el piso también será de tablones de roble oscuro y tallo de hongo. La altura de las paredes será del mismo tamaño que las que hicimos anteriormente. Y también serán del mismo material. Y esta habitación la haremos exactamente igual como la que hicimos anteriormente. Y ahora vamos a crear lo que sería el segundo piso, utilizando tablones de roble oscuro. Y ahora sí, utilizando el bloque de hongo rojo, vamos a hacer el techo de la siguiente forma. Como pueden ver, el techo no cubrirá totalmente la casa. Solamente cubriríamos lo que sería la parte de enfrente, toda la parte de en medio y la parte de atrás. Al realizar el techo como lo estamos haciendo, se va a generar un pequeño hueco. El cual vamos a aprovechar para hacer un cuarto. Así que lo taparemos con tallo de hongo. Y también troncos de roble oscuro. A los costados de la casa donde no colocamos el techo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para que a los lados de la casa parezcan como si fueran pequeños hongos. Y este sería el resultado de la casa. En mi opinión, creo que el resultado final de la casa quedó muy bonito. Pero ahora vamos a ver la parte de adentro para que se den una idea de dónde estaría colocada cada una de las zonas. Y al entrar nos encontraremos con la zona de cofres. Y si nos vamos por el lado derecho, nos encontraremos con la zona de encantamientos. Y en la parte de enfrente de esta zona, nos encontraremos con la cocina. Y si recorremos este pasillo para subirnos al segundo piso, nos encontraremos con un pequeño espacio donde coloque también la zona de armaduras. Y si entramos por esta entrada, podemos entrar a nuestro dormitorio. Donde tiene un buen espacio para colocar nuestras cosas. Y pues así sería el interior de esta casa. Como dije, en mi opinión creo que la casa es muy bonita. Sin embargo, lo único que se hace complicado para construir esta casa es conseguir los bloques de champiñones. Quitando todo eso, creo que es una casa que realmente vale la pena ser construida. Así que dime, del 1 al 10, ¿cuánto le darías a esta casa? Pues escríbemelo en los comentarios y no se te olvide de seguirme para más. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye XD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!